Claro, porque hace casi un año se produjo un triple crimen muy importante, muy terrible en Ibarlucea, en las afueras de Rosario, donde después de un casamiento hay una emboscada y matan a una pareja y a una vedita de apenas un año y medio. El auto después termina quemado con el cuerpo de la mujer adentro y era una trama criminal que tenía una clara vinculación con el tema del narcotráfico. La pareja que se casaba en ese momento, Esteban Rocha y Brisa Leguizamón, no solo tenían pedido de captura, en ese momento no, sino que estaban con detención domiciliaria, como ella, y el juzgado federal había autorizado este casamiento y después se fugaron. Aparecieron o fueron detenidos hoy a la noche en Asunción del Paraguay. Pero lo que me contaban fuentes de la investigación, lo que más llamó la atención era el nivel de vida que tenía esta pareja, muy joven, que estaba prófuga desde hace casi un año. Vivían en un edificio de alta gama en Asunción, que tenía helipuerto, tenía una pileta de natación de 25 metros. Ellos vivían en ese edificio que se llama Miami, porque es muy parecido a las construcciones que están en esa ciudad de Florida. Y también iban a una casa, a una mansión gigantesca que está en las afueras de Asunción, donde tenían vínculos con gente de la mafia y el crimen organizado en Paraguay. Eso llamó mucho la atención después de que uno de los jeces policiales de Santa Fe les llegó información de que esta pareja estaba prófuga en Paraguay. Tomaron contacto con las autoridades en Asunción del Paraguay de Interpol después de que el tribunal oral federal número uno diera el aval para iniciar las investigaciones. Y en el seguimiento que hicieron se encontraron con esto, que ahora, como que arranca otra etapa. Nos preguntaban porque secuestraron también los teléfonos celulares para ver cuál es la vinculación que tiene esta pareja que tenía contactos o que pertenecía a una banda ligada a los monos y que tenía un nivel de vida en Paraguay muy estrafalario. Vivían por eso, me comentaba este jefe policial que hizo la investigación, en un edificio con un helipuerto. O sea, imagínense la dimensión de esta residencia, para que tenga un helipuerto. En Paraguay, que yo conozco mucho, existe ese contraste tan fuerte de construcciones que parecen de otras ciudades y que están en Asunción, donde también hay otra cara que es mucho más brutal, de una pobreza muy grande. Bien. Germán, entonces, ¿hay participación, en mayor o menor medida, de efectivos de la policía de Santa Fe en esta detención? ¿O por lo menos en la investigación? Sí, sí, la investigación, la inicia Maximiliano Bertotti, que antiguamente estuvo en la Agencia de Investigación Criminal y proviene de un jefe histórico de las TOE, que trabaja para el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que él fue el que inicia las investigaciones porque le llega información calificada de que esta gente, esta pareja, estaba prófuga en Asunción del Paraguay. Y después, Interpol de Paraguay empieza a seguir los pasos y los terminan deteniendo cuando salen de este edificio, que iban aparentemente a comer. Fue clave para la identificación de estas personas uno de los tatuajes que lleva en una pierna Brisa Leguizamón. Y ahora lo que resta, lo que me comentaban, es que probablemente no se inicie un juicio de extradición, sino que lo que hace generalmente Paraguay es, como esta pareja había entrado ilegalmente al país, es expulsarlos, o sea, es llevarlos a la frontera y pasarlos al lado argentino, que ahí los estará esperando Gendarmería para llevarlos detenidos a Rosario. Bien, van a ser trasladados. Es una pareja, ahí estamos viendo las imágenes del momento de la detención, Germán. Las estamos compartiendo. Es una pareja muy joven. Estaba haciendo memoria de lo que fue esto hace un año atrás. Ese casamiento a las afueras de Ibarlucea, a las afueras de la ciudad de Rosario, que también había sido muy grandilocuente, en cuanto a la magnitud, la cantidad de invitados, los autos que circulaban. Hubo en su momento, bueno, lo charlamos con vos acá, personalidades, políticos, concejales, que participaron de esa ceremonia, ¿no? Claro, 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 porque nosotros habíamos contado en su momento en Aire de Santa Fe, que fue como una especie de reunión selectiva de la crema del narcotráfico Rosarino. Tal cual. Ahí había representantes de la banda de los monos, de otros integrantes de grupos criminales, que se habían reunido en ese lugar en Ibarlucea, que termina de forma muy trágica. Muy trágico, sí. Porque había habido en un camino, ahí en el ingreso y ingreso a donde se realizó la fiesta, un auto incendiado, ¿no? También, y todo esto que tomó, obviamente una noticia de estas características, pleno verano, así en Santa Fe, un alcance nacional. De esa causa, Germán, hoy a partir de esta detención, está la pareja detenida, ¿y quién más? ¿Cuántas otras personas se involucradas? Nunca se identificaron a los atacantes. Bien. A los que emboscaron a esta pareja, que lleva con su bebita de un año y medio, y los terminaron acribillando, y después el auto termina a un kilómetro y medio del lugar donde se produjo el ataque, incendiado con el cuerpo de esta mujer adentro, que las declaraciones que dio una persona fueron muy llamativas en ese momento, porque dijo que se asustó y prendió fuego el auto. Y ahí había un cuerpo adentro. Bueno, nosotros en su momento decíamos inexplicablemente la Fiscalía de Rosario, en ese momento la causa estaba en manos del fiscal Gastón Ávila, no lo detuvo a esta persona, porque no se sabía si esa mujer estaba viva o muerta cuando prendió fuego el auto. Claro. Una cosa de película, lo que pasó en esa boda, que después termina con otro escándalo, creo que es cuando la propia gendarmería va a detectar si esta chica, Lelizamón, estaba cumpliendo la detención domiciliaria, se dan cuenta que se había fugado. No tenía ni tovillera electrónica, ni tampoco tenía custodia policial. Nada, increíble, Germán. Increíble, teniendo en cuenta esto que estás contando, la magnitud del caso, la serie de interrogantes que todavía quedan y persisten, sobre quién estaba atrás de toda esta cuestión. Bueno, un caso interesantísimo que ahora... Y ahí, José, después de este triple crimen, se empezó a descubrir un velo que había muy importante en esa zona de Iberlucea, donde después se detectó que había grupos conectados internacionalmente funcionando ahí, entre ellos Fabián Peloso, que nosotros contamos la historia en aire de Santa Fe, que es el primer santafesino nacido en Rosario, que tiene contacto con el primer comando capital, que es este grupo brasileño, que es muy fuerte en Paraguay. Por eso ahora va a ser clave también toda la investigación que va a venir después de la detención de esta pareja por los contactos a nivel internacional. Y dirían de una manera que no es común para una pareja tan joven y que se presume de contactos con grupos que están asentados hoy en la asunción del Paraguay.